¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Bienvenidas a mi canal de Cocinando con Chido Hermosita a todas y todos porque sé que también tenemos amiguitos en este canal y bueno pues hoy les quiero compartir que me acaba de llegar este correo y no han pasado ni 5 minutos y por supuesto que yo quiero compartir con ustedes y quiero abrir mi caja, quiero ver qué es lo que tiene aquí ya que fue un regalo de cumpleaños que me hizo mi esposo y estoy ansiosa por abrir este paquetito, así que acompáñenme a verlo y mientras yo lo destapo les quiero dar las gracias a todas aquellas personitas que fueron muy amablemente de acordarse de mí y mandarme mensajitos en lo que fue mi página de Facebook de Cocinando con Chido Hermosita al igual que mi página de Facebook de Chido Hermosita también y bueno pues aquí continúo yo abriendo lo que es mi paquete créanme que ustedes son las primeras que van a ver este paquete junto conmigo porque me gusta compartir y yo sé que a ustedes también les gusta ver entonces bueno pues vamos a ver qué hay dentro, miren hay una bolsa sola no es para cubrir nuestros moldes y bueno pues estos moldes porque aquí ya los mire y están preciosos así que los voy a destapar para que los puedan apreciar los voy a romper aquí para más rápido porque viene muy sellada con una cinta miren nada más qué chulada de molde, está precioso ¿a poco no? miren es este de capacidades de 1.4 litros tiene pequeñito, vamos viendo por la parte de adentro qué es lo que, cómo es la forma que viene está de lujo, mi esposo me dijo después una sorpresa bonita y bueno pues creo que tenía toda la razón está hermoso, está divino, yo no lo había visto en ningún otro lado así que estos moldes deben de ser nuevos, exclusivos de la marca de Nordiwell y bueno voy a continuar con el siguiente qué poquitos moldes ¿verdad? no es cierto, yo creo que todas las cosas que queríamos que nuestros maridos nos llegaran de sorpresa con uno o dos moldes, el que fuera no importa esto se hace vicio y la verdad es que quien es amante de preparar postres pues me comprenden, miren qué precioso está por la parte de adentro está muy muy bonito le voy a girar poco a poco para ver los destellos y ahora sí que los detalles que tienen miren la parte de aquí de abajo qué precioso está y bueno lo voy a girar y bueno aquí quiero ver la capacidad que tiene y me dice que es de 10 tazas aquí se alcanza a ver un poquito 10 tazas, 2.3 litros y miren cómo se mira por la parte de afuerita qué precioso está ¿a poco no? la verdad es que se aventó mi marido están preciosos y bueno pues muchísimas gracias a él también porque pues la verdad que él me ha apoyado mucho en esto y miren aquí está la prueba porque esto es mi mejor regalo ahora sí que lo cambié por perfumes y algunos cosméticos y bolsos por estos bellos moldes para poder yo compartir con ustedes mis gelatinas o postres espero que este año vamos por más y espero mucho apoyo de ustedes como hasta hoy la verdad les agradezco de todo corazón por ser tan lindas conmigo apreciarme y brindarme este gran cariño que me tienen y este tiempo y bueno amigas pues como pueden ver ya aquí ya no hay nada de pedirme la verdad es que yo estoy muy sorprendida estos moldes yo no los había visto ya que siempre me la paso buscando algún molde y increíblemente estos moldes me fascinaron la verdad es que le agradezco mucho a mi esposo porque me sorprendió bastante fue una gran sorpresa y la verdad es que muy pronto les voy a preparar algún postrecito o alguna idea que ustedes me sugieran por supuesto que lo vamos a hacer saben que cumplo tarde pero lo hago así que bueno espero que me dejen sus comentarios y me hagan saber qué es lo que opinan sobre estos moldecitos y recuerden que son de la marca de Nordiwear esto sería todo por el día de hoy les mando chormosita besitos y abrazos bendiciones, bye bye